Nueve millones de dólares la deuda al Estado al Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil. Los meses se atrasan los sueldos, proveedores impagos y la disminución de atenciones podrían hacer que en menos de tres meses cierre sus puertas. El Hospital de Niños León Becerra agoniza. Yo te diría que no va a pasar de dos o tres meses. Si el gobierno no cancela de inmediato la deuda que desde enero del 2014 mantiene con el hospital y que este más de nueve millones de dólares, esta casa de salud donde en seis años se han hecho mil ochocientas veintidós cirugías gratuitas a niños con malformaciones, no funcionará más. Enterarse de aquello, Ángel, quien hace atender allí a su pequeña Arlé de apenas un año y nueve meses, no puede evitar comparar. Ha llevado más de diez veces la ley. La mina, no, la bebe está bien, hacen examen. No, si está bien, llévela nomás. Y punto, nada más. No venga más profundo como aquí. El presidente de la benemérita Sociedad Protectora de la Infancia lamenta la situación actual. Que el hospital funcione solo al treinta por ciento de su capacidad porque no hay cómo equiparlo más. Pues hasta la derivación de pacientes alíes bajó. De mil novecientos cincuenta pacientes mensuales se redujo a poco más de cuatrocientos, lo cual significa incluso menos ingresos que ayuden a juntar dinero. No podemos cubrir nuestros costos. La deuda que mantienen con los proveedores es otra de las problemáticas. Algunos le damos ya más de un año, un año y medio. Se suma el no pago de sueldos al personal. Los doscientos veintinueve colaboradores que le quedan al hospital de niños León Becerra llevan entre tres y cuatro meses sin cobrar, pero aún así se comprometen a trabajar. Nosotros estamos aquí para trabajar, para ayudar a la institución. Martes pasado en la Asamblea Nacional se logró una votación unánime para exigirle al Estado que pague. Con la esperanza que el gobierno tome conciencia de que somos un ícono de la ciudad. Al hospital León Becerra, que el pasado cinco de octubre cumplió ciento trece años de historia, mensualmente llegan cuatrocientos cincuenta pacientes. Hombres, mujeres, niños que le extienden un pedido al gobierno que no permita que esta casa de salud cierre. Este hospital es muy bueno para los niños que resuelvan el problema, por favor. Luisa Mariere, día 24 horas.